como andamos mi gente, hoy le estoy trayendo un 2012 Hyundai Sonata en esta ocasión les voy a enseñar como cambiar la marcha para eso vamos a quitar las mangueras de aquí, vamos a desconectar todo esto de aquí, todos los cables todo, vamos a desconectar todo esto de aquí porque vamos a sacar el íntegro de acá, para poder sacar la marcha de abajo ustedes conectan mangueras, cables, todo lo que les estorbe para poderlo sacar de ahí ustedes lo van a ver ahí, ok, en la parte de aquí abajo lleva dos tornillos 12, ustedes le van a meter la mano y van a sacar el tornillo 12, porque lleva dos así, porque lleva un bracket de allá, que agarre el íntegro que ustedes necesitan sacar, si lleva dos ahí, ustedes lo van a sacar los dos de la misma manera ok, le quitan todos los tornillos que estorben, aquí lleva otro tornillo 10, todo ahora quitan los 12 alrededor allá lleva 12 adentro 12, 12, 12 ya lo mueven, ves miren como se mueve ahora ya lo sacan para acá para poderlo sacar todo completo para acá ustedes lo van a ver ahorita como lo sacan todo, todo lo sacan para acá ok, el Tron Party está ahí le van a quitar los cuatro tornillos 10 es que lleva ahí, así como estos son cuatro que lleva para que el Tron Party logre despegar y así el Tron Party se quede colgando ahí ya poder sacar lo que es todo el íntegro para poder cambiar la marcha así ustedes ya lo sacan ya lo pueden mover todo entonces lo vamos a sacar de ahí ok, entonces ya lo sacan así el íntegro ustedes lo van a sacar así ya sale así entero ahí salió entero así lo van a sacar ustedes tienen cuidado con las mangueras estas porque yo no las he aflojado porque lo voy a dejar ahí porque yo ahí ya puedo sacar la marcha ahí está la marcha ustedes lo ven, ahí lo voy a dejar y ahí lo voy a sacar ahorita me lo quitan los tornillos de la marcha yo metí el dado ahí ustedes ven el dado está ahí en el fondo entonces yo meto la mano aquí y aquí lo aflojamos porque ahí la única forma es que lo van a poder sacar ya lo sacan y ahí ustedes van a poder el otro está abajo y de la misma manera ustedes lo van a sacar porque los dos salen de la misma manera está fácil o sea está un poco complicado porque tiene mucha manguera pero la verdad que con paciencia se puede sacar ustedes lo sacan de ahí ya ustedes van a ver cuando el tornillo salga así ven sacan el tornillo miren y el otro tornillo de abajo de la misma manera lo van a sacar entonces ya sacamos el tornillo así miren entonces el otro tornillo de abajo se va a sacar de la misma manera ponen el 14 abajo y lo aflojan ok sacan el otro tornillo de aquí que es este 14 son los dos 14 entonces ya que está afuera ahora ustedes pueden sacar la marcha de aquí miren como se mueve miren ya saca la marcha ya está la marcha de ahí afuera entonces vamos a poner la otra que está aquí de la misma manera la meten así mismo así mismo la meten y ya la tornillan ustedes ya que la meten así ya la tornillan de la misma manera por acá ya empezamos a armar todo lo demás miren lo meten así de la misma manera que la sacaron así miren ahí está ahora vienen y le ponen los tornillos ahí los 14 otra vez de aquí y lo apretan le ponen sus pluges y ahí va a quedar ok así mismo les digo meten los tornillos ustedes ahí así como lo sacaron así los meten ahí ven y lo apretan miren así ustedes lo van a apretar y es que ustedes lo apreten ahí va a quedar ya lo apretan duro y esto ok ya lo pusieron ahora lo pluguen ahí está le ponen sus sus cables y ya lo atornillan ahí le ponen le ponen su cable le ponen todo le ponen el plug y ahí lo apretan ya que lo apreten pues ahí se va a quedar ya está listo ya terminan de armar lo demás arriba ahora ya colocan el linter en su lugar como va ustedes ya saben como lo quitaron así de esa misma manera como ustedes lo quitaron de esa misma manera lo van a volver a poner para atrás entienden de esa misma manera lo van a poner para atrás para que no les estorbe ven ya lo metimos lo acomodan bien que no queden los cables mal no hay mangueras todo entonces ahora ya lo apretan y le ponen sus tornillos y ahí va a quedar a tiro ven le ponen los tornillos de ahí ahí abajo todo y ahí va a quedar ya lo ponen el drop body y le ponen los tornillos que quitamos de aquí y ahí va a quedar abajo ok para meter los tornillos y ahí que sin que te caiga yo le puse un pedazo de papel o plástico así porque así no se cae así tú puedes venir y meter el tornillo así mira meten el tornillo ahí y ya que ustedes meten el tornillo ahí pues ya lo apretan ya no hay ningún problema ustedes pueden venir y ya que apretó pues ya tú sacas y ya quedó se dan cuenta ya quedó metido el tornillo de la misma forma de aquí y aquí arriba pues se puede poner fácil porque no hay ningún problema aquí arriba se puede poner fácil porque no hay ningún problema solo aquí y de esa manera lo haces entonces ahora ya colocan el drop body en su lugar como va ya lo colocan así y le ponen los tornillos los cuatro tornillos dieces los ponen y lo apretan y ahí va a quedar listo ustedes le ponen los cuatro ahí colocan las mangueras lo pluguean le ponen la manguera al drop body y ya que ustedes hagan todo eso y el carro va a quedar listo ya está listo ya pero todo eso ustedes lo tienen que pluguear que quede bien porque si no no va a jalar acuérdense de pluguear todo lo que han desplogado los plugues estos los de aquí abajo el de aquí arriba todo ahorita vamos a poner la manguera del drop body y ya quedó ok ya lo armamos ya le pusimos el filtro ya está todo armado todo plugueado listo ahora lo vamos a prender le vamos a poner su plástico y lo vamos a prender a ver que bueno de esa forma es como se pone la marcha de un 2012 Hyundai Sonata bueno mi gente ahí se los dejo denle like suscríbanse compartan para que otra gente lo pueda ver muchísimas gracias por mis videos nos miramos a la próxima gracias 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 gracias